¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Las canciones de Taylor Swift se han caracterizado por tener mensajes ocultos, como lo es Betty, tema que incluye los nombres de los hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds, pues en ese entonces aún no se sabía el nombre de su tercera hija, por lo que ahora el actor ha revelado cómo se siente al respecto. Por eso y te presentamos, así reaccionó Ryan Reynolds cuando Taylor Swift filtró el nombre de su hija en su tema Betty. Comencemos recordando que fue el año pasado cuando Taylor Swift estrenó su tema Betty, el cual habla de un triángulo amoroso entre Inés, James y Betty. Pero como la cantante se ha caracterizado por incluir mensajes ocultos en sus canciones, los fans no tardaron en averiguar que Inés y James son los nombres de los hijos de Blake y Ryan. Sin embargo, aún no se sabía el nombre de su tercera hija, quien tenía algunas semanas de nacida, descubriendo que Betty era el nombre que los actores habían escogido. Pero como sabemos, Blake y Ryan han tratado de mantener a sus hijos fuera del ojo público, por lo que muchos se preguntaban cómo habían tomado los actores el hecho de que Taylor revelara el nombre de su hija de esa manera. Es por eso que durante un especial de Sirius XM, el actor de Linterna Verde admitió que tanto él como su esposa confían en Taylor, debido a que ella también es sobreprotectora con su vida personal. Los nombres que usa son los de nuestros hijos, pero ya sabes, nosotros confiamos en ella de una forma implícita, es muy sensible para estas cosas y evidentemente la canción no tiene nada que ver con nuestros hijos, solo recoge sus nombres, explicó Ryan. El actor siguió confesando que en realidad es un privilegio que los nombres de sus hijos estén en una canción de Taylor. Fue todo un honor, nos pareció algo muy bonito. De hecho, a veces camino por la calle y todavía no me creo que esto haya pasado. Le dimos una sorpresa a nuestros hijos con la canción, porque no tenían ni idea. No les contamos nada y descubrimos que de esta forma son más obedientes si les ocultas información. Reveló Ryan. Así que parece ser que para Ryan y Blake no fue ningún problema que Taylor haya revelado el nombre de su tercera hija con una canción. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!